Nuestro ojo vida brilla mía, dime que eres como el maroso Tú no sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana te lo digo, pero la amo ya Sabemos que eres como el Jesucristo, ahora tú estás Y el cabrón nos pedía hablar más Y canta, maresa No te caras más, me canta así Pensa, pensa Pensa, pensa demigo, entreloga tu tiempo, otro año de tu cuerpo Ven, mi mía Tiene viva, que regga la dolor, que te muestre la cara y que me hace de frente que te sirve conmigo Esa que cuando está contigo va vestida de princesa Esa que nunca se pregunta si siempre estás nuestra Esa que te indignes tú Esa que te indignes tú Esa que te indignes tú